Si mañana hacemos el de peluñe, pero estoy hablando con el compañero, estoy cuadrando algo con el compañero también, que quiero hacer al compañero transmisión en vivo, estoy hablando con el manejo ahorita, el líder va a revelar todos tus secretos, si el líder lo va a revelar en un libro que está escribiendo, él me dijo que va a revelar los secretos en un libro, todos mis secretos, guardado, wow, si el tipo tiene muchos secretos, todos los secretos del mundo tiene, ese muchacho, me hace más serio señor, por favor, por favor, miren quien entró ahí señor, ahí entró el tigre más quedado que tiene República Dominicana, compadre mío. Oye, esa entrevista de Daddy Yankee a Lápiz, chonchi, chonchi, la entrevista de Daddy Yankee con Lápiz, le dio en el ego, le dio en la mamacita, esa entrevista de Yankee, la pregunta de Lápiz, le dio en la madre, hermano, en la madre, tiene el ego herido del papá de guerra, el ego allá herido, 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 esa historia que está subiendo ese muchacho, que de por sí él es muy incoherente, pero de ayer para acá, hoy fue, yo entiendo para mí, que cumple 48 horas mañana la entrevista, al mediodía, ola, 36 horas después fue que el Lápiz realmente le llegó a la desaparecida que le dieron como artista en esa entrevista. Porque se desmontaron muchas cosas, yo pensaba, yo, porque yo realmente en ese tiempo, yo estaba del lado contrario, cuando sucedió eso, esa figura de Daddy Yankee, venía aquí en R.D., janguía con él, él montarlo en baní, en una tarima, eso era algo muy grande, es muy grande ahora mismo, si se logra, es como llevarlo para el 42 a Tetéan, y eso sucedió, hermano, en un momento donde realmente el rap, estaba pasando algo muy grande aquí, y se le tienen que agradecer mucho también a los dominicanos en el exterior, New York, que somos muy numerosos, España, también, Italia, Suiza, todos esos países. Dice, y cuando lo vimos con lápiz a Yankee, dijimos, bueno, se dio a mala vaina, se pensaba que iba a haber un negocio con Yankee, porque él estaba formando el cartel récord, bueno, no grabaron, entonces quedó como en el aire, pero se quedó esa interrogante, entre muchas personas que seguimos el género, y no éramos cercanos a lápiz en ese momento, de qué había pasado, que qué es lo que, si había una intención de que él fuera parte del cartel récord, o por qué no grabaron, porque lápiz grabó con mucha gente dura, gracias a Bibi, para que vean, que hay que darle mérito a quien lo merece. grabó por el padre, por él, por Bibi. Grabaron muchos artistas de Puerto Rico, muchos. y Residente grabó con lápiz también. Hizo un remix de una canción de Residente, pero grabaron. entonces, ya él tenía como, como el camino hecho, pero se jodió todo, y nos quedamos con esa, por qué no grabaron, o sea, por qué no salió una canción de ellos, y por qué, y si, y si, y si, y si había una intención de firmarlo, por qué Arcángel tenía intención de firmar Vaqueró, para que sepa, Arcángel siempre ha tenido esto de, ese ojo clínico, y ese oído clínico, en los artistas, mira, a Cris Lebrón con una superestrella, nadie lo veía venir, solo Arcángel lo veía venir. un ejemplo, aquí, dominicano, y Arcángel ha grabado con todo el mundo, nadie le ha dicho que no. Siempre hay un sí, una disposición de ayudar, Arcángel, que es un buen candidato para ser el rey del trono del reggaetón. Si nos vamos a hacer y trayectoria en reggaetón. Entonces, yo tenía esa pregunta ahí, guardadita. Yo siempre dije, cuando algún día si se me da, ese gran sueño de entrevistar a Yankee, yo le voy a preguntar por eso de la firma del app, a ver si él tenía esa intención de firmarlo o algo, y qué pasó, porque nunca, no salió esa canción, o si grabaron. Y mirenlo ahí, Yankee tenía una visión de los movimientos de los países, con sus propios artistas, aparte de Puerto Rico, que es la cuna de la música urbana, latina. Ahora mismo, por ejemplo, Argentina tiene un movimiento grande, Colombia también, Chile, México, y bueno, él comentó en la entrevista que estaba pasando algo con gente de zona en Venezuela, perdón, en Cuba, y en Venezuela con Chino y Nacho, que se pegan feo. Y gente de zona ustedes saben que son íconos. Y la República Dominicana lápiz. Y él vino para acá, a ver lo que estaba pasando, vio esa vaina, esa locura, porque todo el mundo estaba fundido con lápiz, lápiz tenía el control del movimiento en ese entonces. Era palabra de rey lo que él decía. Y él se fue con la percepción de que lápiz iba a lograr ser internacional y representar internacionalmente. Y yo, arrojando un poco de luz, un poco de luz, le dije al jefe, al Big Boss, pero no se dio. Y el Big Boss, el jefe, dijo, es cierto, no se dio. Pero él dice que respeta a lápiz, lo admira. Busquen en la entrevista, no se lleven de los cortes de Instagram. Él respeta a lápiz. Pero no se dio. Entonces explicó que semana después ya estaba todo montado para grabar y hay que él divide con su compañía y él se aparta. Y se quedó todo en el aire. O sea, el nombre de lápiz consciente entra en esa entrevista histórica que está rodando el mundo por este servidor. De que necesitaba escuchar eso. De la boca del boss para ilustrar al mundo acerca de lo que fue un gran artista en su momento. Les recordé al boss para que no se dio. No se dio. Una puñadita. No se dio. Porque no se dio. Y lápiz, señores, si yo sé sonido, hago la pregunta. Yo de corazón, yo, 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 yo. No hago la pregunta. Yo no hago, yo no hago la pregunta. Si yo sé ese dolor que iba a tener él, ese dolor real, así que está desmoralizado. Ese tipo está desmoralizado porque se quedó siendo duro. Red, 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 red. Yo, verdad, no hago la pregunta. Porque me están, par de lápizitas viejas escuelas, porque el lápiz tiene un público yo viejo. Los chomaquitos no siguen a lápiz. Pero viejo, yo soy un viejo, soy seguidor del 40 años. Los cuarentones, cincuentones y trentones. Digo, ¿por qué dijiste? Mientras el boss estaba explicando. No se dio. ¿Por qué le has recordado eso? La Bloomberg en la casa. Bloomberg de lápizita. Bloomberg de lápizita. Pero admitelo Bloomberg. No se dio. No se dio. No se dio. Yo quise ser cantante y no se dio. Yo canto malísimo. Y ahora tú, Bobo. Prosti. No se dio. Yo quería hacer vaquebolita y no se dio. Dime este cuerpo, choncho. Dime Bloomberg. Mija. No se dio. ¿Cómo puedo yo llorar? Dime, mija. Yo no puedo llorar. Lo que tenemos ya que aceptar, lamentablemente, que era nuestro artista que pudo poner el baile en el mapa en un momento. Pero no se dio, Bloomberg. Así como tú querías ser modelo, Bloomberg. Pero con ese cuerpo choncho que tú tienes. No se te dio. Yo canto malo. No se dio. No se dio. Hay cosas que lamentablemente, Bloomberg, y el público que está aquí viendo, no se dan. No se dan. De allí es en que ir a cuadritos. No se dio. No se dio. Yo cantaba muy malo. La ropa me queda mal. No tengo percha. Yo me puedo poner un poluche de dos millones de dólares y me veo que es de la Duarte con París. ¿Por qué? No se dio. Yo tenía flow. No se dio, Santiago Matías, a tener flow de que le quedó una pinta bacana. Cuando yo me pongo un trapito, que me queda más o menos, señores, la gente se sorprende. Dice, el diablo. Es que es la primera vez que le queda bien algo. Porque no se dio. Tengo un cuerpo choncho. No lujo. Estoy chicle. Estoy quedado. No se dio. No se dio. Para mí no se dio. ¿Ya? Sí, la hay. Yo paré con un cuadro de bicicleta. No se me dio. Así como lápiz. No se dio. Y los grandes en el mundo de la música saben que no se dio. Y lo mencionan por mí, porque yo se lo recuerdo. Si no se lo recuerdo, no lo mencionan porque no se dio. Y de corazón, si yo hubiese sabido de que iba a llorar tanto, ese muchacho. Él iba a chocar tanto, le iba a dar tan duro, como lo estoy viendo, llorando en ese íntegra. Yo no hago la pregunta. Número uno, no hago la pregunta. Y número dos, no le acuerda al Big Boss de que no se dio. ¿Qué es lo que yo quiero que él haga? No. Yo no quiero que él haga nada. Yo no quiero que él haga nada. Él tiene una vida perfecta, él dice. Y el que tiene una vida perfecta no anda zarando, hablando mierda en Instagram. Yo no tengo una vida perfecta. Yo tengo que hablar mierda para subsistir. Y que hacer uno vivo. Y que joder con gente. Yo sí. Ese es mi destino. Ese es mi cruz. Yo tenía que cargar con eso. Porque yo quería nacer en una familia rica, pero no se dio. Como no se dio, que él sea internacional. Que él tenía que ir a Nueva York, la canté en guacales de refresco. Es lo mismo. Todo el mundo tenemos sueños que no se dan. Si yo sé eso, yo no pregunto. Yo no hago esa pregunta. Y tampoco pongo la cosita en el medio de la vaina de que no se dio. Qué lío que no se dio mal. que confundí a Yankee con la pregunta. El profesor que estaba preguntando por la colaboración. No, él no está confundido. Baby en la parte. Él entendía que el tipo iba a despegar. Él dijo, por fin. Por fin. Va a haber un dominicano que va a ser internacional. Y yo le dije, no se dio. ¿Por qué no se dio? Ahora estoy hablando mentira. ¿Se dio? ¿Se dio o no se dio? Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Se dio o no se dio? No se dio. Tuvo las oportunidades. No aprovechó. Y no se dio. No se montó en la ola de las colaboraciones nuevas con los artistas nuevos. Se resistió el cambio. Y tenemos un tipo, un empresario exitoso con dos empresas. Dos empresas. Pero no se dio. No se dio, señores. No pudo cantar en Venezuela. Bueno, él está vivo, él puede. Se hace un gang style o algo así. Con gang style una vaina de esa él puede. Bueno, cantó en México invitado por Belinda en el Pesci Vaina. Dos minutos duró y se fue. Un viaje lejísimo por dos minutos. Que es válido. Pero pagándole, no. Nunca ha ido por ahí. Ecuador nunca cantó. No fue a Perú. Ningún lado, señores. No se dio. No se dio. Así como yo quiero tener cuadritos. No se dio. No debía hacer esa pregunta, señores. Cuando yo he querido mi libro, así como tú puedo escribir los libros con los secretos míos, los secretos de Santiago Matías, best-seller en Amazon. Yo voy a decir el libro en un párrafo. Una de las grandes cosas de las que me arrepiento coma fue haberle preguntado en una entrevista histórica a David Yankee en el año 2022 sobre el apiconsciente y es en ella punto y coma recalcar de que no se dio. Punto. Así viene mi libro. Pero nada. Espero en Dios que sí se dé el sueño de cada uno de ustedes, los propósitos de cada uno de ustedes. Lo quiero mucho. Vamos a darle mucho cariño al lápiz, pasen por ella por su Instagram, pónganle frase motivacional, estamos contigo, eres leyenda, nos acordamos de tus canciones, fuerza, tú estás vivo, tú puedes, se puede lograr, tú me entiendes, ábrete al mundo, denle cariño, lápiz necesita cariño esta semana, necesita cariño, cada 100.000 views entrevistado, viendo 100.000 personas diciendo que no se río de tantos países, de más de 15 países en tendencia, yo sé que algo fuerte, denle cariño, él necesita cariño, yo voy para su internet escribirle ahora diciendo usted puede hermano, no se rinda, usted puede, no se rinda, vuelve esa hambre de antes que tenías, ¿qué pasa? Tipo coño con una fuerza de voluntad enorme, una inspiración, ¿ve? victimizándose, haciéndose el derrotado, no, usted puede coño, párese de ahí, venga, vamos a grabar, para grabar bien, esa mierda que tú estás grabando ahora, que le siguió un 62, párese, coño, ¿qué pasa hermano? Vamos para allá, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle apoyo, vamos a darle apoyo, necesita apoyo, necesita cariño, con Vicocí, Emiliano, hizo una vaina ahí, lo nominaron al Grammy, pero con Vicocí, pero no se dio, la primera quien está aquí, no se dio, no, no, espera, te vas a poner bueno tú ahora. vamos a tener Avatar, voy a ponerlo,